Alejandro Robles, soy el candidato a la Diputación Migrante por Sigamos Haciendo Historia al Congreso de la Ciudad de México. La Diputación Migrante, esta es la segunda vez que va a ser votada. Se inauguró hace tres años. Es una figura que contempló la Constitución de la Ciudad de México, una constitución la más reciente, la más joven de todo el país y la preveía. Sin embargo, había faltado su regulación, su reglamentación y vía tribunal es que se dispuso. Esta figura tiene una cualidad que es la única, que es de voto directo por parte de los mexicanos, en este caso los capitalinos que viven en el extranjero. Es decir, hoy los originarios de la Ciudad de México que radican fuera del país van a recibir cuatro boletas. La de Claudia, a la presidencia de la República, la de Clara Brugada, jefa de gobierno, y la del Senado, Omar García, Ernestina, y la del diputado migrante. Esa es la cuarta boleta que reciben los del exterior. Los del exterior, curiosamente, no pueden votar por el Congreso de la Unión, por los diputados. No pueden votar por el diputado. En mi caso, cuando yo fui electo diputado federal en la lista de la cuarta circunscripción, yo no pude votar por mí mismo. Son de los avances que hacen falta, que están detenidos por la reforma política. Nosotros, desde el Congreso, habíamos previsto que se votara desde el extranjero con pasaporte, con matrícula, con INE, y que hubiera casillas en todos los lugares donde había una concentración importante de mexicanos. Cuando la Corte invalida la reforma electoral, se llevó entre las patas a los migrantes, a los mexicanos radicados en el extranjero. Grosso modo, esta es la figura de la diputación migrante, que se diferencia de la diputación federal, precisamente porque la diputación federal es una acción afirmativa, y la diputación en el Congreso de la Ciudad es una figura, digamos, de reciente creación, aunque ya hay otros estados que cuentan con ella. Una entidad con tradición migrante, como es Jalisco, Michoacán, existió en Chiapas, pero por un fraude electoral la eliminaron, y en Zacatecas, ahí es donde hay esta figura, y está por estrenarse en Guerrero, en Puebla y en Hidalgo. Son donde hay, básicamente se está en cierne, se está naciendo todo este sistema de mexicanos en el extranjero, precisamente porque la Cuarta Transformación también trajo una visión distinta, ya no era esto de si te fuiste del país ya no eres mexicano, ¿no? Incluso hubo una reforma al artículo 30 constitucional para reivindicar lo que nosotros conocemos en el derecho como el yus sanguinis, es decir, hoy los hijos de mexicanos, aunque sean nacidos en el extranjero, siguen siendo mexicanos, porque anteriormente era el principio de lo que llaman el yus soil, que es los que nacen dentro de territorio son los mexicanos, si nacen fuera ya no. Entonces eso cambió con la reforma al artículo 30 constitucional en el 2020, y eso hace que el número de personas mexicanas crezca exponencialmente en Estados Unidos, porque hablamos de 40 millones de personas de origen mexicano, solo en la Unión Americana, sin contar con el resto del mundo, aunque el 96% de los mexicanos que viven fuera de este país radican en Estados Unidos. Es muy difuso, es muy complicado, porque puedes ir a alguna ciudad, ¿quién se registró para votar, para empezar? O sea, desafortunadamente está este, le debemos al PRIAN, el que no podamos votar de manera libre desde el extranjero, es una de las, históricamente se ha negado a reconocer el voto de los mexicanos en el extranjero, pues porque todos los mexicanos que tuvimos que salir, pues sabemos por qué salimos, por la falta de oportunidades, por la violencia, por la ausencia de Estado de Derecho, todo lo que hoy niegan, todo ese México que quieren que olvidemos, pero que sabemos, sobre todo los que tuvimos que emigrar, pues sabemos de primera mano quiénes son los responsables de la condición que llevó a México a tocar fondo al Estado narcotraficante, cuando los jóvenes de Ayotzinapa decían, fue el Estado, no se equivocaban, no les faltaba razón, era un Estado podrido, un Estado corrupto, y por más que hoy traten de señalar a López Obrador, los mexicanos en el extranjero, ahora sí que pueden decir, estamos fuera de la caja, y se ve con mayor objetividad lo que está sucediendo. Entonces, eso es lo que yo puedo apreciar, por qué tanta resistencia del sistema ante el libre ejercicio del voto de los mexicanos en el extranjero. Es estratégica, es clave, nosotros estamos planteando el gobierno electrónico, el gobierno digital, para que donde quiera que asisten en Grolandia, tengan la posibilidad de realizar, sustanciar sus trámites, e incluso lo que llamamos la justicia digital. Hay mucha gente que, por estar fuera del país, pierde sus bienes, queda en indefensión, y eso es lo que vamos a evitar. Incluso, muchas de las mujeres afrontan, además de la discriminación estructural, afrontan el abuso por su condición de mujer, y es ahí donde también vamos nosotros a estar muy atentos. Yo, además de migrante y militante de la transformación, soy abogado, y puedo identificar que una de las situaciones más, lo que más nos requieren los mexicanos en el extranjero es auxilio y apoyo legal. Esta asistencia consular que muchas veces nuestro sistema consular propiamente es insuficiente, no alcanza. Por ejemplo, en Europa no tenemos los 54 consulados que hay en la Unión Americana, y aún así en Estados Unidos son insuficientes. Imagínate ahora en Europa que una embajada cubre varios países, pues es impensable. Entonces, el gobierno de la Ciudad de México va a seguir esta tradición que instaló la doctora Claudia Sheinbaum de hacer de la tecnología un instrumento de la democracia y del acceso al libre ejercicio de los derechos humanos. Eso es lo que nosotros nos proponemos, es lo que pretendemos, y estamos pensando en el ombudsperson de los migrantes, de las personas en el extranjero, y eso es lo que sería quien sea el responsable de la coordinación de movilidad humana, que tendría como responsabilidad atender a los capitalinos que viven fuera del país y atender a los migrantes de aquí, que muchas veces se prefiere voltear y no atender esa situación. Entonces, es ahí donde nosotros vamos a poner atención. Esto que te estoy diciendo no es una ocurrencia o que Alejandro sea un iluminado, sino son las organizaciones que han estado auxiliando y teniendo una acción humanitaria tremenda con los migrantes, pues han llegado a este tipo de propuestas y conclusiones, incluso están abanderadas por figuras icónicas de la migración como es el padre Solalinda. Entonces, vienen muy respaldadas la agenda que nosotros estamos llevando como propuesta y que llevaríamos al Congreso, y estamos seguros que además tendrían mucho más posibilidades de cristalizar porque irían de la mano con Claudia como presidenta y de la próxima jefa de gobierno, Clara Brugada. Es el plan C, precisamente. ¿Qué podríamos hacer nosotros si no podemos aprobar un presupuesto? ¿Qué considere estos rubros? Imagínate la derecha, que es xenofóbica. Si le dices, es que esto va a ser para los mexicanos que viven en el extranjero y es para atender los migrantes que están en la calle, en la ciudad, pues te van a decir que sigan en la calle, ¿no? O te van a decir que quien se fue a la villa perdió su silla. Si no están aquí, pues lo lamentamos, ¿no? Entonces, ese tipo de mentalidad xenofóbica pondría en riesgo este tipo de agendas si no tenemos la mayoría. Por eso decimos, vamos por el plan C, voto masivo por la cuarta transformación. Eso es lo que les decimos, vota todo morena y para evitar, porque muchas veces nos dicen, no, es que mis maestros decían que había que darle equilibrio. En este caso, México está en una particularísima situación, que es la no regresión. No devolver el país a estas personas, a estas mafias, como la que estamos denunciando. Acabamos de denunciar el tema de Norma Piña, que con Alito fue a coaccionar a los magistrados del Tribunal Electoral para que dejaran de presidente a quien había sido colaborador de Felipe Calderón. Entonces, este tipo de situaciones son indeseables y hoy no ha nacido una fuerza de oposición digna de ser considerada como tal. Es regresión. La fuerza que tenemos no es de oposición, es de regresión. Y la otra que dice ser la nueva política, pues hace lo mismo. Por ejemplo, acabamos de presenciar un evento donde te dicen, es que había una multitud de personas lamentable y estamos de luto por esta situación, pero porque le estaban llevando a Bronco, como lo hacía el viejo PRI, le llevabas a los artistas, les dabas la despensa. Entonces, no hay hoy por hoy más que una fuerza que le genere expectativa y esperanza al pueblo de México, que son los partidos de la cuarta transformación. Entonces, si quieren dividir su voto, divídanlo entre el PT, Morena o el Verde, pero no hay una oposición. Yo creo que tiene que nacer más adelante una oposición que nos supere y que ponga en la agenda temas como el impuesto a las grandes fortunas, temas que nosotros actualmente no estamos poniendo en la mesa, pero que sí se haga desde la izquierda. Ahora sí que nazca una izquierda más hacia la izquierda que nos lleve a nosotros al centro. Es lo que yo pudiera decir. Es no dividan su voto, voto parejo. Y si tienen algún tema de equilibrio, pues que sea entre los partidos de la cuarta transformación. Alejandro Robles, el abanderado a la diputación migrante al Congreso de la Ciudad, de México, te invito a que sigas la 4TV y a que estemos con Claudia este miércoles 29 en el Zócalo. Demostremos que la marea rosa era un chorrito y donde está el pueblo de México con Claudia. Miércoles de cierre y a votar todos el 2 de junio. Voto masivo parejo por Morena. Abrazo a todas y todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!